La Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la Biblioteca Municipal Alejandro Odeusua de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social presenta su microprograma Arte en Casa dirigido a las niñas, niños y adolescentes de toda la familia huancayinas el mismo que se estará transmitiendo a través del Facebook de la Municipalidad Provincial de Huancayo este y todos los sábados a partir de las 6 de la tarde, ¡los esperamos! Hola amiguitos, la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Biblioteca Municipal Alejandro Odeusua les da la bienvenida a este espacio cultural Arte en Casa que es un ciclo de talleres para que ustedes puedan realizar distintos trabajos en compañía de sus papis Soy Rodrigo Salvador y en esta oportunidad vamos a realizar nuestro primer trabajo con una máscara de cartón de uno de los felinos más representativos de nuestra Amazonía que es el jaguar, ¡acompáñenos! Para la construcción de esta máscara vamos a necesitar los siguientes materiales Primero, una plantilla en tres piezas que ustedes podrán descargar libremente en la descripción que aparece arriba de este video Segundo, goma líquida También vamos a necesitar temperas o pinturas acrílicas punzones tijeras y tres cartulinas a cuatro una regla y pinceles Muy bien, empecemos Lo primero que vamos a realizar es el pegado de nuestra plantilla en nuestras cartulinas Nos aseguramos de aplastar bien para que no queden burbujas y arruguen el papel Muy bien, una vez que tenemos nuestras tres partes de la plantilla pegadas recortamos Muy bien, lo hacemos con bastante cuidado para no maltratar nuestra plantilla y para que el trabajo salga bonito Muy bien, en esta parte de aquí ustedes notarán que hay líneas punteadas Vamos a recortar hasta donde terminan las líneas punteadas Eso voy a hacer con cada una de estas piezas y donde hay líneas punteadas la tijera tendrá que cortar Muy bien, ya tenemos nuestras tres piezas recortadas Nos aseguramos también de recortarle la bolita del ojo Y a continuación vamos a coger nuestra reglita y nuestro punzón Si es que no tenemos punzón en casa nos puede servir también un lapicero que no pinte o en el peor de los casos un lapicero de color negro ¿Y qué vamos a hacer? Las líneas que vemos en nuestra plantilla vamos a remarcarlas con la regla Nos aseguramos de presionar un poquito fuerte para que queden marcadas y podamos doblar con precisión Muy bien, esto vamos a hacer con nuestras tres piecitas Todas las líneas tienen que ser marcadas A continuación vamos a proceder a pegar estas dos piezas Cuando nosotros empezamos a pegar nos daremos cuenta que hay partes que están más oscuritas Allí es donde va a ir la goma para poder unir las piezas Pongo goma a esta parte oscura donde voy a pegar la otra pieza Y me tiene que quedar de esta manera Muy bien, mientras va secando esta piecita vamos armando la nariz Como ya tenemos marcado por el punzón va a ser mucho más fácil el doblado ¿De qué manera vamos a doblar? Fíjense Todas estas son para arriba Y estas dos de aquí que están cerca a la nariz que es esta parte negra Para abajo Muy bien Y las partes plomas es donde nosotros vamos a poner la goma para poder pegar a la otra pieza Muy bien Lo debo tener así ¿Y qué sucede con estas dos de aquí abajo? Esas no las vamos a doblar Van a quedar ahí nada más Muy bien Ahora vamos a comenzar a pegar Comenzaré por estas dos que están cerca a la nariz Pongo la goma Aquí hay que tener bastante cuidado Presionar bastante tiempo Para que se pueda pegar Muy bien Ya tengo estas dos piezas que se van a unir ¿Cómo voy a pegar la nariz al resto de la cabeza? De la siguiente manera Vamos a comenzar Por la parte de arriba Y esto ubico De esta forma En nuestra máscara Muy bien Ya empieza a aparecer nuestro jaguar En las partes plomas vamos a poner la goma Y empezamos a pegar con mucho cuidado Al resto de nuestra máscara Más o menos nos tiene que quedar de esta manera Muy bien Nuestra máscara nos queda de esta forma Y para finalizar Y antes del pintado Voy a doblarle estos costados Por la línea Que ya hemos repasado con el punzón Listo Y ahora sí Con mucho cuidado Y con mucho pulso Y mucha paciencia Voy a pintar toda mi mascarita Yo lo pintaré con pinturas acrílicas Y listo Tenemos ya nuestra máscara de jaguar Ustedes van a poder encontrar En la parte de los costados Unas X Donde van a hacerle los agujeros Y donde le van a poder poner Una pitita o un elástico A ver Veamos Que tal nos queda Muy bien amigos Este fue el primer taller De arte en casa Gracias a la Municipalidad De Huancayo Y a la Biblioteca Municipal Alejandro Odeusto Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!